Los comentarios iban y venían, pero ¿qué ocultábamos que tanto alertaba a las potencias del norte? Esta es la historia de una invención sudamericana que asomó de la oscuridad para extraviarse poco después en una feroz disputa. Una creación argentina que murió antes de sentir el viento. Una idea rodeada de mitos y temores bélicos. Tenía todo lo necesario para configurar un misil de aplicaciones militares, pero no era esa la función. De mi conocimiento, nunca se lanzó. No sabría decirle, eso hay que preguntárselo a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que fue la que se encargó de gestión, de administrar ese desmantelamiento. Podés imaginar que puedo mover un arma y desplazarlo en cualquier dirección y tiene un alcance de mil kilómetros. Nos enteramos que la tecnología había sido vendida a Egipto y desde ese momento tuvimos un ingeniero egipcio dentro de la planta. En realidad, la semilla de la incursión espacial ya había sido depositada mucho antes. Los gobiernos, militares y democráticos, se atrevieron a sostener proyectos que marcaban un sendero. La mayoría, secretamente, celosamente guardado, latía en la esperanza de establecer una presencia tecnológica ante otros países. ¿Qué pretendía entonces la Argentina de sus científicos? A lo largo de esos 30 años se desarrollaron una serie de vehículos que podrían haber tenido aplicación civil como militar. Es lo mismo que la computadora. O sea, todo depende para qué se usa esa tecnología. Argentina podría haber seguido trabajando y ahora tener un proyecto de integración y cooperación con Brasil. La maquinaria de la Fuerza Aérea Argentina se había propuesto demostrar que el país podía desarrollar tecnología de avanzada. 1980, aquí, en Falda del Carmen, Córdoba. El sitio donde comenzaron la concepción de la poderosa criatura. Creo que el objetivo de los primeros, de los pioneros argentinos en el área espacial fue comenzar a trabajar en una línea, digamos, de tecnología de la propulsión que nos llevara en algún momento a esa capacidad de poder, con vehículos propios, poner satélites en órbita. Este proyecto representó, digamos, el último eslabón de toda una cadena de realizaciones tecnológicas que arranca en el año 1961. Estuvo todo a cargo con mis ingenieros, mis técnicos, la dirección del proyecto. Llegamos a construir 23 de esos aparatos. El Cóndor 2, misil balístico de mediano alcance, fue evolucionando por aportes de empresas. La capacidad de los técnicos y científicos argentinos demostraba resultados. El Cóndor 1 se termina en esa fase. Hay un banco de pruebas acá en Falda del Carmen, donde se hacen pruebas de esos motores, dos pruebas exitosas, sin ningún accidente. Y a partir de ahí, en la misma planta de Falda del Carmen, se empieza a fabricar el segundo misil, la segunda versión del Cóndor, que es el Cóndor 2. Este es un tubo, normalmente de materiales compuestos o materiales metálicos, de muy alta resistencia. Ahí está lo mejor, digamos, del cálculo por computadora y lo mejor de la técnica y los materiales. El cohete tiene guía propia, ahí estamos hablando de un cohete inteligente. Era una etapa lógica pasar primero por un cohete capaz de, o lo que se llama con control pasivo, y luego pasar a un cohete inteligente. Esas fueron las versiones, básicamente, del Cóndor 1 y el Cóndor 2. El Cóndor 2 era inteligente. Tendría que haber sido inteligente, lo que pasa nunca se lanzó, así que no sabemos cuán inteligente podría haber sido. La niebla cayó. Una trama de espionaje y oscuros pasajes de información hicieron que los grandes países industrializados pusieran la lupa en este aparato. La guerra del Golfo todavía mostraba sus destellos y Estados Unidos temía que sus enemigos, como se rumoreaba, obtuvieran el misil. Empieza a haber una meseta en el desarrollo de este proyecto. Entonces no se explican por qué, pero el proyecto no avanza, no avanza y bueno, queda en un estado de, digamos, totalmente sin progreso. Lo que sabemos es que llegó a Egipto y que se fabricaron más de 100. Que algunos dicen que era el nombre de Al-Samur 2. Argentina, ¿podría compartir los planos del Cóndor con Irak? ¿Puede haber llegado esto en manos de Saddam Hussein, por ejemplo, en la guerra del Golfo? Algunos tuvieron, algunos tuvieron, pero como ya no tenía energía nuclear, no tenía bombas y le habían destruido a los israelíes, un barrio. Entonces fueron cargados con cargas comunes, explosivas, pero llegaron con precisión al objetivo que tenían que llegar. Había murmullos de que Inglaterra temía que el Cóndor alcanzara el territorio de las Islas Malvinas. Demasiado tarde, en los mensajes cifrados, el destino del Cóndor estaba marcado. Mañana veremos la reacción de Argentina ante la presión del poder mundial, los verdaderos propósitos del misil cordobés. El satélite Víctor se quedó de a pie. ¿Cómo late el proyecto en la mente de los especialistas y científicos argentinos? No, 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 no. Gracias por ver el video.